Allá está Alfredo en la línea, vendrá Aguirre, se mueve de un lado a otro, Aguirre, Aguirre Y Alfredo, Alfredo detiene Vamos a ver, viene Banda, Banda, Carlos, Charlie, Banda, allá se perfila Ándale, el arquero Alfredo salva otra vez a Atlantis de manera espectacular Viene Alfredo, Alfredo le truena los guantes Atlantis campeón del Torreo de Copa, del FUT7, Loma Alta Increíble, pero ganan los...